Oh baby, no quiero que vayas, no quiero que saldes Oh baby, cuando tú estás cerca de mí Todo lo vuelvo, es así, solo lo pedí para hacer Todo lo vuelvo, es así, solo lo pedí para hacer Todo lo vuelvo, es así, solo lo pedí para hacer De tu culito, no puedes ir así Oh baby, no quiero que vayas Quiero que saldes, quiero que saldes Oh baby, cuando tú estás lejos de mí Oh baby, no quiero que saldes Oh baby, cuando tú estás lejos de mí Oh baby, no quiero que vayas, no quiero que saldes Oh baby, no quiero que saldes Oh baby, no quiero que saldes Oh baby, no quiero que saldes Quiero que vayas Quiero que saldes Siempre que estás Para la paz No puedo decir Y cuando estás Pégate a mí Sala el botón Del pétalo Uh, baby Quiero que bailes Quiero que saltes Uh, baby Quiero que bailes Quiero que bailes Gracias.